En Cali se realizó el evento Cali Compra organizada por el Departamento Administrativo de Contratación Pública donde participaron más de 170 micros, pequeñas y medianas empresas de la región compartiendo con empresarios y empresarias las rutas para aprovechar la oferta de compras públicas y contratar con el Estado. Bueno, primero que todo complacidos, muy contentos de tener a más de 150 micro, pequeños y medianos empresarios de Santiago de Cali en nuestro evento. El gran propósito, articularnos y poderles contar y explicar los incentivos que tiene el Gobierno Nacional para que las pequeñas y medianas empresas de Santiago de Cali puedan acceder al mercado de las compras públicas. El evento contó con la participación de María Margarita Lapaca Zuleta, un referente nacional de contratación pública, transparencia y lucha contra la corrupción. El sistema de compra y contratación pública representa un valor importantísimo en el gasto público de una ciudad y la posibilidad de que las empresas pequeñas y medianas participen en el sistema de compra y contratación pública es importantísima. No solamente porque tienen acceso a esos recursos que son importantes, sino porque ellas van a dinamizar la economía, van a participar en la entrega de bienes, obras y servicios a los ciudadanos, pero generan también redes para construir el capital social que naturalmente en todas las ciudades del mundo sufrió con la pandemia. Entonces es una forma de recuperación económica, de creación de empleo, de creación de capital social y de oportunidades de nuevo empleo y de nuevos negocios en la ciudad. Las MIPIME en Cali representan el 96% del tejido empresarial y una de cada dos compras de obras y bienes y servicios puede ser aprovechada por este sector a través de las convocatorias de mínima cuantía. Es por esto tan importante que conozcan la ruta de contratación.